Buscamos que Mil Cabres es una banda que tiene como concepto fundamental la necropilia, El amor a la muerte, el respeto a la muerte y un valor igual al de la vida. Como la idea es no solo hacer un sonido visceral, sino también hacerlo un poco más armónico, más tétrico, más psicodélico. Cada vez que mi cabra es todo es una noche de brujas, porque nosotros realmente pedimos dulces, nos oyamos el disfraz, nos oyamos la parafernalia. Realmente lo especial de la noche es algo que es la víspera del Día de los Muertos, y es noviembre, realmente es lo que es el mes a festejar. Pero octubre de todos modos es un mes especial, porque es todo el carnaval de personas que algunas aunque se quieren ver graciosas, la mayoría de las mujeres se quieren ver sensuales. Digamos lo que está es el mercado del temor patente, y las decoraciones no han cambiado, ¿cierto? Porque ya digo, quiero paz, quiero amor, de todos modos todas las casas tienen su telaraña, sus arañitas, su ruguita, entonces digamos lo que es ese pequeño toque siniestro, está patente en todo el planeta, y eso es lo más bello. La muerte, es la mujer más bella que hay, la flaca, más hermosa que hay. La vida, es un reto, es un reto y un problema que tenemos todos los días. La necrofilia, sí, es el amor a la muerte. Yo creo que si todos somos conscientes de que la muerte es un ente cotidiano en la vida de todos, la trataríamos con más respeto. No solo a los muertos, sino a la muerte misma. Bueno, yo quiero decirle a todos los parceros de versión beta que por favor cierren sesión y salgan a pedir dulces, más o menos dos mil cadáveres, y estas fichas de Halloween. ¡Suscríbete al canal!